Fue un moricua de Manhattan, canta en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que me importe más, más, más lo que digan O que supera la última noche de tus días Muévelo, muévelo, llévalo para arriba Súbelo, y que suba la adrenalina Gózalo, y que sea lo que el huevo pida Muévelo Dije que era una chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle paz, paz, paz a la vida, que sea hasta que se acabe el sol y la luna Y que me importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo, llévalo para arriba Súbelo, y que suba la adrenalina Gózalo, y que sea lo que el huevo pida Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Más, 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 más a la vida Si hasta que se acabe el sol y la luna Más, 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 más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo, llévalo para arriba Súbelo Y que suba la adrenalina